¿Qué es la presentación de Dinora? Yo me invitó a hacer esta presentación. Estuve pensando, bueno, ¿de qué les hablo? Esta gente ya de marketing por un tiempo, vamos a dejarlo tranquilo, ya han tenido una intensa dosis. Entonces me puse a pensar, bueno, a ver, ¿qué me gustaría a mí si me estuviera, digamos, graduando, que me contaran, que me hablaran, digamos, ¿no? Y tiene que ver además con la presencia de Gastón Lavadí aquí. Yo estaba pensando, yo volví de Estados Unidos a hacer el doctorado algo así como el 20 de diciembre del 93. Algo así. Pero hasta el día de hoy, digamos, sigo vinculado a la ORT en diversos programas. Y dije, bueno, a ver, ¿qué me gustaría que me dijeran, sí? Yo volviendo e iniciando la parte laboral, digamos, de mi carrera, digamos, ¿no? Luego haber culminado por lo menos esa etapa de estudios. Y dije, bueno, me voy a escribir una carta a mí mismo para mandármela algunas décadas para atrás con las cosas que de alguna forma creo que son relevantes. No en cuanto a marketing en sí, como digo, porque además es una disciplina que cambia tanto, tal como decía Dinora, es increíble lo que va cambiando. Pero sí esas cosas que uno pasa al cernidor y permanecen. Además a ustedes les va a tocar vivir en un mundo bastante diferente al cual yo me desempeñé en mi carrera, digamos. Pero hay cosas que, a pesar de los cambios y lo vertiginoso de la cuestión, permanecen. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas cosas? Y vamos a ir por distintos lugares, ¿no? La primera es, me acuerdo una vez en una clase de marketing en la universidad allá en Cornell, en Estados Unidos, que surgió la discusión de, por ejemplo, qué pasa si mi empresa vende cigarrillos, está bien, está mal, si todo surgió a raíz de un auto que era peligroso y bueno, y está bien, está mal hacer de un auto que sabemos que es peligroso y esto y lo otro, pero es legal. Pero bueno, toda la discusión que ustedes se imaginan, digamos, el producto es perfectamente legal, pero por otro lado... Y con esa cosa práctica que tienen los americanos, dijo, miren, es bien simple. Más allá de si es legal o no y todo lo demás, ustedes piensen lo siguiente. ¿A usted le gustaría que un hijo de ustedes compre ese producto o que los padres de ustedes usen ese producto? Y ya está. Y ahí se termina la discusión. Y ojo, y puede ser que sí y puede ser que no, digamos, ¿no? Y cada uno tendrá su respuesta. Lo importante es... Y esto es fundamental y empezar por ahí, ¿no? Porque además, ¿qué pasa? En marketing, y yo lo veo y es como una cosa que aparece una y otra y otra vez, ese espíritu muchas veces casi manipulador de los consumidores y hacemos esto porque, ¿no? Y como que hay esa especie de disfrute perverso de mirar lo que podemos hacer. Que en realidad es mucho menos lo que uno tendría a pensar, ¿verdad? Y está toda esa fantasía de la publicidad subliminar, eliminar las cosas y no, no, no. Pero bueno, pero a lo que voy es, por ejemplo, se dio mucho cuando estuvo así tema de moda la programación neurolingüística. Que, ojo, es útil, ¿no? Pero había muchos, con esto, fíjate, si mira para arriba a la derecha es que está rememorando y si arriba a la izquierda es que está imaginando. Y como que con esto casi que leemos la mente de la gente. No leemos nada. O sea, no, no, no. Pero además, yo no sé si quiero leer. Ahora está pasando exactamente lo mismo con la neurociencia. O sea, fíjate, vamos a ver lo que la gente piensa y esto y lo otro. Pero más allá, digamos, de esos empujes que cada tanto hay, ¿no? O que el gran mérito de no sé quién de marketing fue agrandar las tapas de la pasta de dientes. Entonces la gente consume más pasta de dientes. Eso no es un mérito, ¿no? Eso es desperdicio. O sea, a ver, yo lo que quiero... Imagínense que una marca hubiera hecho todo lo contrario. Y dije, ¿sabe qué? No ponga todo esto. Ponga poquito. Ahorre. Igual tiene el mismo efecto. ¿No hubiera sido un mensaje mucho más potente? ¿No? Entonces, es eso. O sea, partamos de la base de que eso que llamamos el cliente, que parece una entidad abstracta, somos todos. ¿No? Son sus padres, son sus hermanos, son sus amigos. Eso es el cliente. No es una abstracción. ¿No? Entonces, y yo la verdad quiero clientes para siempre. ¿No? Clientes que se sintieron defraudados, engañados. ¿No? Entonces, eso de pensar que la gente es estúpida, ¿no? Además de ser objetivamente equivocado, moralmente cuestionable, es estratégicamente estúpido. ¿Sí? Entonces, tengamos mucho cuidado con esa tentación de, ah, mirá, con esto podemos hacer cosas que la gente no se da cuenta. Y que en la mayor parte de los casos, además, no, 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 no. ¿Sí? Entonces, creo que primero que nada, justamente, partamos de la base de que eso que llamamos el cliente son nuestros amigos. ¿No? Son nuestros hermanos. Y queremos mantener un vínculo con ellos para siempre, digamos, ¿no? Y que nos sigan comprando y tal como decía Dinora, recomendando. ¿Sí? Entonces, eso es como primera cosa. Y, de alguna manera, lo que mencionaba recién, este, marketing, al igual que todas las disciplinas gerenciales y muchas otras áreas del comportamiento humano, tiene modas. ¿Vieron que cuando uno a veces ve, a ustedes no les ha pasado porque son muy jóvenes, pero cuando uno ve cómo podíamos usar esa ropa, ¿no? Y cosas que parecen absolutamente sensatas en su momento, 10, 20 años, pues dicen, ¿cómo pudimos hacer esto? ¿No? Pero, bueno, es el efecto de la moda, que te hace hacer cosas muy locas pareciendo sensatas. ¿No? Y en gerencia ocurre exactamente lo mismo. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando, ¿sí? Cuando tenía, más o menos, la edad de ustedes, en Estados Unidos, el tema, sí, el tema hot del verano era gestión de calidad. Si las empresas no hacían gestión de calidad, era cuestión de poco tiempo y van a desaparecer. Eras un dinosaurio destinado a la extinción si tu empresa no hacía gestión de calidad y si no seguías el modelo japonés de gestión. ¿No? Después, bueno, como el tema de la calidad, como que, bueno, no daba el resultado que se prometía, empezó a venir el tema de la reingeniería. Si no hacías reingeniería, dicho sea paso, los que crearon el concepto de reingeniería eran dos ex consultores del área de calidad, ¿no? Que cuando se terminó la venta de eso, empezaron con otro tema, ¿verdad? Pero el asunto es, si no hacías reingeniería, también, tu empresa estaba destinada, era cuestión de meses a que te comieran la competencia y toda la cuestión. Y así, y bueno, en el caso de marketing, después vino todo el tema de CRM. Si no tenías un CRM, olvídate, ¿no? Y así podemos seguir hasta el día de hoy, ¿sí? A ver, cada una de esas olas, ¿sí? Cada una de esas olas tiene un aporte importante, ¿sí? Porque el tema de la calidad sigue siendo importante hasta el día de hoy, ¿sí? La reingeniería dejó su legado hasta el día de hoy y muchas veces hay muchos términos y cosas que son de ese momento. CRM ni hablar, ¿no? Y todos los temas que han venido. Lo que quiero decir es, uno tiene que tener cuidado. Y es difícil cuando uno está en el medio de la moda decir, no, esto es moda, ¿verdad? Entonces uno tiene que tratar, por lo menos, de discernir cuánto es moda y cuánto hay de sustento real. Y tratar de no enloquecerse detrás de cada moda que viene, ¿verdad? Porque hubo una época que vos corrías dos muebles y estabas haciendo reingeniería, ¿no? Y era así. Y todo era porque sí, porque hay que hacerlo y porque es bueno. Y es como una especie de mantra, digamos, ¿no? Uno tiene que tener cuidado porque hay modas. Ahora estamos, por ejemplo, en el caso de marketing con todo lo que es neurociencia. Que yo no digo, a ver, neurociencia tiene un potencial enorme, enorme, ¿verdad? Pero también hay que saber distinguir lo que es útil de lo que es moda y estética, ¿no? Y lo que realmente aporta a lo que podemos manejar y gestionar y lo que es puramente, digamos, lo que vende en el momento. Entonces ahora le ponemos el prefijo neuro a todo y todo como lo mismo se vuelve más vendible. Pero por eso. Pero digo neurociencia porque es el que está ahora. Que insisto, es neurociencia de verdad. Yo creo que es una cosa que va a cambiar nuestra forma de trabajar. Pero le faltan unos cuantos años para poder hacerlo. Esto yo lo comparo con la aviación en 1903, ¿no? O sea, cuando los hermanos Wright volaron por primera vez en diciembre de 1903, ok, había aviación, eran ellos, pero era inimaginable lo que eso iba a producir, digamos, ¿no? Bueno, estamos ahí, en la etapa de que es interesante, utilidad práctica real escasa, pero con un futuro inimaginablemente grande. Pero entonces, separemos las modas de... Bien, y cambiando un poquito de tema. Otra cosa que a mí, digamos, y hasta el día de hoy es algo que es como que siempre ha marcado mi carrera, incluso hay que pensar que Uruguay, ¿sí? Uruguay, es el 0,0005% de la economía mundial. O sea, no somos ni error de redondeo en los números mundiales. O sea, podríamos aspirar algún día a llegar a ser el error de redondeo, ¿no? Somos el 0,0005%. A ver, uno podría decir, pa, qué deprimente. No, todo lo contrario. Esto es impresionante. Lo que yo digo siempre, o sea, a los efectos nuestros, la demanda es infinita. ¿Sí? Porque somos tan chicos en relación a la demanda, que a todos los efectos la demanda es infinita. Todo depende de nosotros, de cuánto somos capaces de vender. ¿Sí? Pero tener claro esto, este número para mí es fundamental. Porque claro, uno cuando está en un lugar, como que ve el mundo desde ese lugar y está muy embuido, muy permeado de la realidad esa, ¿verdad? Pero tengamos claro, el mercado, el mundo es afuera. No quiere decir irse. Lo que quiere decir es, Uruguay es un excelente país para vivir. Pero vendamos afuera. ¿Sí? Yo me acuerdo hace años, años, me encontré en un avión viniendo de Paraguay con César Aguiar, el fundador de equipo Mori. Y me dijo una frase que siempre me quedó. Me dijo, para mí vender afuera es una necesidad económica y una obligación moral. Y siempre me quedó eso. Y es verdad, ¿no? O sea, yo como uruguayo que vendo para afuera siento que de alguna forma, o sea, hay que hacerlo porque acá el techo es bajísimo. Pero además, teniendo las herramientas para poder hacerlo, yo la verdad siento un orgullo personal de poder generar de alguna forma exportación de servicios, digamos, que es lo que hacemos nosotros. Pero esto es clave, ¿sí? Y esto es clave. Entonces, piensen. Porque además, ¿qué pasa? Y esto lo veo permanentemente cuando viajo. Yo viajo mucho por trabajo, ¿no? Y sobre todo cuando voy a mercados grandes, a, qué sé yo, a México, ¿no? Mismo a Argentina. Ni hablar de Estados Unidos, digamos, ¿no? Pero cuando uno va a países grandes, uno automáticamente te golpea la cabeza cómo la pequeñez se te va impregnando. Y entonces uno se fija en metas chicas y aspiraciones chicas y planes chicos. Y todo es chico porque todo tiene una relación, ¿sí? Y ahí te das cuenta que vos realmente es, ¿no? Y uno mismo no se da cuenta, ¿sí? Pero entonces, piensen en el mundo. Porque además si hay algo que se ha vuelto fácil en los últimos años, es justamente comunicarse, ¿verdad? Viajar y todo lo demás. Y justamente relacionado con eso, la otra cosa es, es viajen. Viajen. Viajen mucho, ¿sí? Por placer o por trabajo. Pero viajen. Viajen y estén atentos. Uruguay, yo tengo la sensación de que a veces de Uruguay tenemos una perspectiva demasiado chauvinista y demasiado que pensamos que somos, ¿no? Mucho más de lo que realmente somos en América Latina. Y América Latina, no hablemos de... América Latina se está moviendo rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. ¿Sí? Está cambiando rapidísimo. Entonces, basta con viajar y mirar las cosas que están apareciendo, la del dinamismo, para atraer ideas, para generar ideas, ¿verdad? Salgamos, digamos, de la comarca. Por lo que decíamos recién, acá, yo a esto le llamo, y de verdad, le llamo exoterapia, el salir, respirar hondo, traer ideas y cosas, y bueno, y volvés, y vivir acá está bueno, ¿verdad? Pero es eso, la pequeñez como que te va constriñendo el cerebro, ¿no? De verdad, uno empieza a pensar en chiquito, ¿no? Porque si todo es chico, uno piensa en chico. Y yo no digo, bueno, sí, lo que cada uno quiera, digamos, ¿no? En el ámbito, si uno quiere ganar muchísima plata, o no sé, lo que cada uno quiera. Pero pensar, a ver, 3 millones es un barrio. 3 millones es un barrio, nosotros de un barrio hicimos un país, ¿sí? En cualquier lugar es un barrio. Lo que yo, me acuerdo, le decía hace años a los estudiantes aquí, le decía, a ver, yo nací en Malvin, viví en Malvin, ¿no? Toda mi juventud. Ahora, cuando llegó el momento de buscar trabajo, lo busqué en todo Montevideo, no solo en Malvin. Si no hubiera terminado trabajando, probablemente en la bicicletería o en la panadería, ¿verdad? Esto es lo mismo, ¿sí? Esto es lo mismo. El hecho de que ustedes vivan en Montevideo o en Uruguay, que es un buen lugar para vivir, no quiere decir que las oportunidades estén únicamente acá y uno desde aquí puede hacer un montón de cosas, ¿no? La otra cosa es, de alguna forma, bueno, ¿a dónde voy? ¿Quiero hacer una carrera a nivel de una empresa, carrera corporativa, o quiero tener mi propio emprendimiento? Y obviamente eso es un tema de espíritu de cada uno, digamos, ¿no? Y acá no hay recetas, digamos, pero yo les digo mi experiencia. Yo empecé, digamos, carrera corporativa. Es más, les diría que inicialmente ni siquiera tenía la llama esa del emprendedor. No lo tenía, ¿no? No era algo que en mi familia ni siquiera se promoviera, ¿no? Más bien que en mi familia el esquema implícito era el buen profesional, digamos, ¿no? Entonces, la verdad, casi que sin pensarlo, en mí estaba la carrera corporativa, ¿no? Y cuanto mejor la empresa y cuanto más alto, mejor y demás. Pero el haber hecho una determinada cantidad de años de trabajo en empresa, de carrera corporativa, llamémosle, me dio muchísimos elementos para el emprendimiento personal, ¿sí? Porque además hay empresas que son escuelas realmente, ¿no? Y eso es importante, o sea, elegir, o sea, no agarrar lo primero que... Bueno, salvo que uno obviamente no tenga más remedio, digamos, pero buscar y pensar para dónde ustedes quieren ir. Yo me acuerdo una vez en el año 2002, en plena crisis, terrible, todo era un desastre. Se los cuento porque tampoco se acuerdan de esa época, pero un desastre absoluto. Y yo me acuerdo que yo estaba trabajando, bueno, como consultor para una empresa que era fundamentalmente el cliente que yo tenía. En cuestión de meses mis honorarios se habían pasado a hacer la cuarta parte de lo que eran porque me lo habían, ¿no? Y tuve que aceptarlo, ¿no? Era el Uruguay del 2002. Y en ese momento me acuerdo que surgió una oportunidad de una empresa que me ofrecía ganar algo así como cinco veces más de lo que yo estaba cobrando en ese momento. De hecho, fue una empresa, la gerente de marketing es docente aquí en Ort y me acuerdo que la conversación por teléfono la tuve en ese patio. O sea, era muy tentador, pero finalmente dije no, justamente porque mi plan de largo plazo era otro. No volver al mundo corporativo, digamos, que hubiera sido, sino, ok, ahí sí ya tenía claro que quería, digamos, dedicarme a la consultoría. Y claramente eso me iba, digamos. Entonces, pensar, ¿no? Obviamente es difícil prever el futuro ni qué hablar, pero pensar, ok, cada trabajo que estoy tomando, digamos, más allá del sueldo, ¿qué quiero que me deje? ¿Qué estoy buscando en esto, no? Y pensarlo bien, digamos. Ustedes van a tener un solo currículum, digamos, ¿no? Entonces, háganlo bien y piénselo de esa forma. Y sobre todo, evitar ser saltamontes, ¿no? Que es algo que veo cada vez más, ¿no? La gente deliberadamente no dura en ningún lado. Y va, y va, y va, y va. Yo no digo, ¿no? Como era hace unos años que la gente pretendía tener una empresa y trabajar ahí toda su vida, digamos, no. Pero creo que de alguna manera nos hemos ido al otro extremo, en el cual no llegamos a aprender bien nada ni a desarrollar bien nada y ya estamos. Lo veo en todos los... Pasa mucho en ventas, por ejemplo, ¿no? Que los vendedores, ¿no? Por 500 pesos más se van de una empresa a la otra y nunca terminan de aprender a vender nada. Pero también en otras posiciones. Entonces, ustedes son una generación que los tiempos, ¿sí? Pero uno tiene que aprender también a tener aplomo, ¿no? Y a tener paciencia y a pensar dos pasos para adelante, digamos, y no salir corriendo atrás de... A ver, yo como empleador, a mí me preocupa ver a una persona que cambió, 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 ¿no? Porque, a ver, siempre el mejor predictor del comportamiento futuro es el comportamiento pasado, ¿no? Y si cambió, 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 adivinen qué. Va a seguir cambiando, a ver, ¿no? O sea, no voy a pretender que justo se transformó ahora. Entonces, piensen bien, digamos, ¿no? Qué empresas eligen y qué es lo que buscan. E insisto, creo que estamos en cierto grado patológico, digamos, de... Si bien, obviamente, es bueno, digamos, el ir cambiando, pero creo que no es bueno para el propio, digamos, para ustedes mismos, para el propio profesional, digamos, esta cuestión que se está dando. Y asociado con eso, ¿sí? El tema de las grandes metas, ¿sí? Yo, más de una vez, hice el ejercicio intelectual de pensar, bueno, a ver, ¿cuáles han sido mis mayores éxitos? ¿Sí? Así como, ¿cuáles han sido los mayores fracasos? Pero eso es bastante deprimente. ¿Cuáles han sido mis mayores éxitos? ¿No? Es un ejercicio que les invito a que lo hagan, porque todos vamos teniendo éxitos, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida. Ok, este, 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 este. ¿Y qué está detrás de eso? ¿Cuáles fueron las actitudes? ¿Cuáles fueron los comportamientos? ¿Qué explica esos éxitos? Para seguir haciendo de eso, digamos, ¿no? O sea, y yo, básicamente, este, a ver, les cuento cuáles son mis mayores éxitos. A todos nos gusta hablar de los éxitos. Obviamente, el haber ido a estudiar a Estados Unidos fue un gran éxito, ¿no? Sin duda. Este, el primer libro que sacamos con Héctor Bayac fue otro mojón importante. Este, haber creado Marketing Tech fue un mojón importante. Este segundo libro que les contaba Dinora. Y, bueno, y yo pienso, bueno, ¿cuál es, qué es lo que explica esos éxitos? Y dos cosas, dos cosas, claramente dos cosas. El primero fue proponerme cosas que nadie estaba haciendo. Cosas que iban más allá de lo que todo el mundo estaba haciendo. Y yo sabía, cuando yo era estudiante de pregrado en Uruguay, yo sabía, no sé por qué, pero yo sabía que me iba a ir a estudiar a Estados Unidos. Lo sabía. Estaba seguro. Me acuerdo cuando estábamos aplicando a la beca. No me pregunten por qué yo sabía que la iba a ganar. No quiero que suene arrogante porque, ¿no? Pero son esas cosas que uno sabe que su vida, bueno. O, por ejemplo, cuando hicimos el libro con Héctor. No queríamos un libro. Queríamos que fuera un libro que se usara en toda América Latina, digamos, ¿no? Y lo trabajamos y retrabajamos y tuvimos años, ¿verdad? Y así. Eso fue una de las cosas. Pensar mucho más allá de lo que se venía haciendo. De hecho, Marketing Tech, como firma consultora, arrancó con un modelo bastante diferente a todas las firmas consultoras. Hicimos cosas, bueno, como el Congreso Marketers, que es algo que no se hacía. De hecho, se pasa, no lo hacemos más nosotros. Pero, o sea, cosas fuera de... Y la otra cosa que explica, en el caso personal, es mucho trabajo. ¿No? Será porque soy nieto de inmigrantes gallegos, pero, ¿no? Un 1% de inspiración, 99% de transpiración y chao, no hay con qué darle. O sea, yo admiro a la gente que tiene cinco empresas, las visita un ratito a cada uno y tiene todo claro. Yo no soy de eso, yo soy más de los que... No, los gallegos se levantaban a las 4 de la mañana para ir a la panadería a laburar. Bueno, entonces, pensar fuera de la caja y después mucho laburo. Eso fue... Pero bueno, eso es mi caso, digamos, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles son esas grandes metas? Pensar grandes metas, pensar, ¿verdad? Yo me acuerdo hace años, escuché una charla de Michel Cohen, dueño de Lolita. Una charla para emprendedores, en fin. Y Michel dijo una cosa que me impactó en ese momento. Él dijo algo así como, mi objetivo es tener... No me acuerdo exactamente, pero era 500 tiendas en cinco continentes. Yo dije, el tipo está loco, ¿no? O sea, está totalmente... Y probablemente nunca llegue a 500 tiendas en cinco continentes. Pero lo cierto es que tiene como 70 tiendas en tres o cuatro continentes. Entonces, si él se hubiera propuesto, voy a cuidar la tienda de mamá, porque fue una tienda que él recibió de su mamá y de su tía, digamos, ¿no? No se me vaya a fundir a mí la tienda de mamá, ¿no? Y bueno, hoy tendría tres locales. Pero no, su objetivo es 500 tiendas en cinco continentes. Esa es la luz que lo hace levantarse de mañana, digamos, ¿no? Y que capaz que no lo alcanza nunca, pero no importa, ¿verdad? Pero es lo que te mueve todos los días y le da sentido a lo que hacemos. A mí me acuerdo, yo tuve una experiencia casi mística hace años en Salamanca, que fui a la universidad, pero en realidad no fue eso lo que resultó místico, sino me acuerdo que estaba en una catedral, en una catedral esas medievales, ¿no? De 1400 y algo. Y uno miraba para arriba la cúpula esa, ¿no? 80 metros de altura. 80 metros, una cuadra, pero para arriba, digamos, ¿no? Y yo decía, ¿qué podía motivar a alguien a subirse a 80 metros de altura en la edad media? Imagínense la medida de seguridad de la edad media, ¿no? Todos los días. Eso no es un sueldo, ¿no? Eso es, justamente, o sea, y no solamente se subían todos los días, sino que lo hacían con un orgullo, que hasta le tallaban sus iniciales a cada piedra que ponían, digamos, ¿no? Y además con la certeza de saber que la catedral nunca la iban a haber terminada, ¿no? Ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos, y capaz que ni siquiera los bisnietos la iban a haber terminada. Porque hacer una catedral de pronto les llevaba 200 años y la gente vivía, ¿no? Y sin embargo se subían felices de la vida todos los días a colocar piedras a 80 metros de altura. Eso es la visión. Eso es, estoy construyendo algo que se va a admirar por siglos, ¿sí? Y que capaz que yo nunca lo veo terminado, pero me encanta esta visión. Es lo que me mueve, lo que me motiva, lo que me hace, ¿no? Me hace sentir que no pico piedra, me hace sentir que estoy construyendo una catedral. Entonces ustedes tienen que pensar, bueno, ¿cuál es la catedral de ustedes? ¿Cuál es la catedral que ustedes están queriendo construir, verdad? Y que cuando ustedes miren para atrás, no digan, pa, ¿no? Qué bueno, en lo profesional, en lo personal, en lo que sea. Pero eso, ¿cuáles son esas grandes metas, digamos? Y todas las cosas después como que, digamos, uno, ok, tiene sentido en la medida que tenga claro cuáles son esas grandes cosas. Que por supuesto, digamos, es un plan borroso, ¿no? Porque las cosas van cambiando y demás. Yo me acuerdo cuando estaba en Cornell, yo en la biblioteca, me acuerdo, así patente, yo veía los libros de marketing. Yo no sé por qué estaba convencido de que iba a trabajar como gerente de marketing de un hotel. Bueno, entre otras cosas porque Cornell tiene una escuela de hotelería muy importante, pero yo veía los libros de marketing bancario y decía, ¿quién puede interesarle marketing bancario? ¿Qué cosa más envolante que es marketing para bancos? Y bueno, terminé años trabajando en marketing bancario y me encantó, ¿no? Y de hecho me ayudó muchísimo profesionalmente. Por eso, hay, obviamente, ¿no? Pero sí, digamos, tener claro esa... Y proponerse grandes metas. Proponerse, ¿verdad? No mirar corto plazo. Manejar con las luces largas, digamos, ¿no? E ir trabajando en eso. En ese camino van a meter la pata. Es cuestión de que nos den tiempo. Todos metemos la pata. Y no es algo que simplemente... Porque siempre se dice, no, hay que... No, y todos cometemos errores. O sea, no es algo simplemente... No, no, créanme. Y créanme que hay que tener una resiliencia, por decirlo en forma educada, muy grande. Y más cuando lo que estás perdiendo es tu plata. Y sentís que trabajaste meses o un año entero de tu trabajo para tener menos plata que al principio. Tenés que estar muy convencido, ¿verdad? De lo que estás haciendo y de la visión y del largo plazo y esas cosas para... Pero es así, es así, es así. Yo me acuerdo hace años que escuché una frase de Carlos Lecuever, que todos conocen obviamente, que a mí me encantó. Decía, uno cuando ve... La gente cuando ve las empresas de afuera, ¿sí? Sobre todo las empresas grandes, las empresas más exquisitosas, se piensa que las empresas ganan los partidos 5 a 0. Y las empresas no ganan los partidos 5 a 0. Ganan 2 a 1. A veces 1 a 1. A veces los pierden. Pero eso típicamente es lo que no se ve. Uno ve, digamos, que salió campeón. Pero no ve todo el sufrimiento y los errores y las metidas de pata. Y es así. Pero es así. Y no sé cómo transmitirles con suficiente fuerza. Porque claro, es fácil. Y sobre todo es muy fácil después de resuelto. Todos los problemas son sencillos después de que están resueltos. Pero cuando estás en el medio de la cosa, es realmente... Y sobre todo además cuando uno es emprendedor. Uno está solo. El emprendedor, y lo he hablado, uno está solo. No hay nadie que te oriente. Estás solo. Tenés tus amigos, socios si tenés. Pero al final del día sos vos que decidís, vamos para acá, vamos para allá. Y sos dueño de las consecuencias que eso traiga. Entonces, van a meter la pata, van a tener problemas, van a tener... Y es así la vida. Y sepámoslo desde ahora y aceptémoslo con los ojos bien abiertos. Y sepamos que, bueno, es parte de la cuestión. Y yo siempre lo que hago, que además se lo enseñan a mis hijos, es... Dentro de tres meses, ¿alguien se va a acordar de esto? No. Entonces no es un gran problema. Y eso ayuda en esos momentos en que uno dice, ay, Dios mío, en la que nos metimos. Pero créanme que superar la adversidad, eso que uno dice en abstracto, es... La otra cosa es, también, ustedes me dirán, bueno, pero estuve estudiando marketing durante varios semestres, que me vengan a decir esto. Pero cuidemos el cliente. A ver, hay una cosa que es muy importante. Y que a mí me llevó, literalmente, años darme cuenta. ¿Qué pasa? Tendemos a pensar que nuestro trabajo es vender productos, ya sean bienes o servicios. Tendemos a pensar que nuestro trabajo es diseñar, ¿no? Bueno, las 4Ps, todo lo que ustedes conocen, ¿verdad? El tema es, ¿sí? Los ingresos nuestros, los ingresos de nuestra empresa, los ingresos nuestros, no vienen de los productos. Vienen a través de los productos. Pero la verdadera fuente de nuestros ingresos son los clientes. ¿Sí? Es la relación con esos clientes. Esto es fundamental. Porque, ¿qué pasa? Incluso los que están trabajando lo verán, y los que van a trabajar van a ver que las métricas de las empresas, los objetivos organizacionales, los incentivos organizacionales, giran en torno a los productos. Cuando uno está en marketing es cumplir las metas de venta del producto A, del producto B, del producto C. O sea, y todo gira en torno a productos. ¿Y te parece que el origen de los ingresos son los productos? No, el origen de los ingresos son los clientes, no los productos. Y, de hecho, los productos son efímeros y son cada vez más efímeros. Aquellos que estén trabajando en una empresa saben perfectamente las cosas que ustedes están vendiendo hoy. Hace cinco años la mayor parte de esas cosas no existían. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de otros cinco, lo que están vendiendo ahora no va a existir. Los productos son efímeros y cada vez los son más. El verdadero sustento de cualquier empresa es la relación con sus clientes. Esa es la verdadera fuente. Entonces, empecemos a trabajar en eso. Y no quiero hablarles ahora de las AISR, obviamente, pero es clave eso. Y sobre todo, por ejemplo, cuando uno tiene un nuevo emprendimiento, un startup, ¿no? Y uno tiende, los startups es así, es típico que piensan en, ok, mirá, podemos hacer un control remoto más lindo que el del otro. Y tendemos a pensar en la cosa que yo hago, la cosa, ya sea un bien o un servicio, que hago mejor que otro. Pensemos en términos de clientes, la verdad, y de qué necesitan y de qué queremos hablarles y de qué. El producto siempre es efímero, siempre va a haber alguien que lo va a hacer mejor que nosotros. Y además, ¿qué pasa? Y a usted le está tocando vivir un mundo muy peculiar, muy peculiar. Supongamos que Gustavo, desde chico, sueña con que haya autos marca Gustavo. Está bien, ¿no? O Rubinstein, capaz que suena más como trascendente. Más valor, sí, más caro lo vendemos los Rubinstein. Tengo un Rubinstein 1500, ahí está. Ok, a ver. Hace unos años, ese era un sueño que estaba reservado para un señor Ford, un señor Toyota. O sea, era un sueño prácticamente inalcanzable. Ahora, Gustavo, lo único que tiene que hacer es tomarse un avión, ir a China, es cierto, le llevas un viaje largo, son como 24 horas, ¿verdad? Se reúne con alguna fábrica china y dice, mire, yo quiero representar sus autos en Uruguay. Eso sí, vamos a sacarle ese nombre que le pone a usted que nadie entiende y vamos a ponerle Rubinstein, que es mucho más lindo. ¿Qué le va a decir el chino? Claro, ya mismo. Y dentro de tres meses va a haber autos marca Rubinstein, o lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué sucede? Hoy tener producto se ha vuelto fácil, muy fácil, en todos los rubros. Hoy tener producto se ha vuelto fácil. Ahora, ¿qué sucede? Cuando se vuelve fácil tener producto, lo que inmediatamente se vuelve difícil es tener clientes. Así, en la misma proporción. Porque esos clientes que antes yo tenía, que tenían escasas opciones, ahora tienen prácticamente infinitas opciones. Hoy, por distintos motivos, se ha vuelto muy fácil tener producto en el rubro que ustedes quieran. Comento otro caso. Todos ustedes conocen a los youtubers. Un youtuber, básicamente, en la mayor parte de los casos, es un adolescente, que todavía no salió de su casa. O sea, que vive en su... De hecho, vieron que hablan desde su dormitorio, en la mayor parte de los casos. Salvo cuando ganan mucha plata y sí. Pero, digamos, en general arrancan desde su dormitorio, usando la computadora que le compraron los papás, comiendo la comida que pagan los papás. Además, todavía no terminó de aprender a hablar. Pero lo cierto es que el youtuber cuelga videos y tiene más audiencia que muchos canales de televisión. Y que muchos diarios. Piensen cuánto cuesta tener un canal de televisión. Todo lo que implica un canal de televisión. O todo lo que implica tener un diario, los periodistas, la producción, la rotativa, la distribución. Y resulta que un youtuber que no salió del dormitorio de su casa, tiene más audiencia. Entonces, hoy tener producto se volvió fácil. Pero, ¿qué pasa? Cuando todo el mundo es fácil tener producto, lo que se vuelve difícil es tener cliente. Entonces, los canales de televisión, los diarios, sufren con los youtubers. Por mencionar un ejemplo. Y esto está pasando en todos los rubros. En todos los rubros. En todos los rubros. Ni hablar del tema de la nueva economía, digamos. Entonces, antes, si yo tenía un hotel, mi vida estaba más o menos tranquila porque no surgía un hotel de un día para el otro. Ahora resulta que con Airbnb, cualquier vecino se transforma en hotelero. Con costo cero. Y sin normativas municipales ni nada. Y así podemos seguir. Entonces, a ustedes les toca vivir en un mundo en el cual tener producto es muy fácil. Por lo tanto, el gran desafío va a ser tener y retener a los clientes. Ese es el marketing que se está viniendo. El producto, sí, está. Por supuesto, hay que tenerlo, mejorarlo. Y en este contexto en el cual... Pero la clave está en otro lado. Y asociado a eso, a usted le está tocando un mundo no peculiar. Muy peculiar. O sea, yo me acuerdo en el año 97, 96, 97, que fui a una charla en IBM, ahí en la Plaza Matriz. En la Plaza, perdón, Independencia. El edificio IBM, en el cual estaban hablando de esto que es la World Wide Web. Y nos explicaban esto que se venía de la World Wide Web. Y que si vos veías una palabra subrayada en azul, cliquearas ahí porque eso era un hipervínculo. Y te llevaba... ¡Wow! Pero ninguno de los que estábamos ahí, ni siquiera de los que estaban dando la charla, hubiéramos sido capaces de imaginar todo lo que eso generó después. Imposible de imaginar. Imposible de imaginar, ¿verdad? Piensen cómo Internet cambia la forma de relacionarnos, de hablar con nuestros amigos, de conseguir pareja, de ir al banco, de comprar cosas, todo. Los shoppings de Estados Unidos, en los últimos cinco años, cayó a la mitad su tráfico. En los últimos cinco años cayó a la mitad su tráfico. Imagínense si Internet le estará pegando en su negocio. Entonces, que Internet cambia las cosas, sí, no es ninguna novedad. El tema es que esto no termina acá. El tema es que están apareciendo nuevas tecnologías que van a incluso hacer de esto algo mucho más acelerado de lo que hemos conocido. Les diría que Internet nos va a parecer cosa vetusta. Y fundamentalmente dos. Fundamentalmente dos que simplemente las menciono. Uno es el tema blockchain. Que estamos empezando a hablar. Estamos igual que cuando alguien nos tenía que explicar, miren, esto azul es un hipervínculo, pero que era imposible imaginar todo. Bueno, blockchain va a ser lo mismo. Blockchain lo que va a hacer es una tecnología, no es una empresa, no es un sitio de blockchain. Como tecnología lo que permite es, digamos, dar absoluta confiabilidad en las interacciones. Eso cambia un montón de cosas, pero un montón de cosas. Pero inimaginable todo lo que va a cambiar eso. Entonces, así como Internet comoditizó la información, y hace que hoy la información esté disponible y fluya de un lado para el otro, la tecnología blockchain lo que va a hacer es comoditizar la confianza. Esto tiene un montón de consecuencias. Si yo fuera escribano, estaría preocupado. Si yo fuera auditor, estaría preocupado. Si yo fuera la DGI, capaz que estaría contenta, no sé, pero en todo caso nos va a cambiar la actividad. Si yo fuera contador, estaría preocupado. Si yo fuera la corte electoral, estaría preocupado. Porque ustedes piensen todos los mecanismos que tienen las sociedades actuales para generar confianza. Todo eso blockchain lo hace instantáneo y gratis. Los bancos, el negocio, lo que ustedes quieran. Pero incluso el valor de las marcas. Ustedes piensen lo siguiente. Muchas veces le compramos a determinadas empresas porque confiamos en su marca. Por ejemplo, yo no tengo ningún problema en comprar en Amazon. Por más que yo no veo lo que está del otro lado. Pero yo, absoluta confianza en Amazon. Ahora, si el día de mañana hubiera una tecnología que a mí me asegura la confiabilidad de la transacción, yo le compro a cualquiera, no solo a Amazon. Entonces, esto cambia todo. O bueno, o mucho. No quiero caer también en lo de las modas y todo eso. Pero que va a cambiar en forma inimaginable las transacciones comerciales, no hay duda. Y la otra gran tecnología que estamos empezando a ver y que va a cambiar la forma de trabajar, sin duda, es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Que hasta ahora la inteligencia artificial era algo escaso y muy caro y muy difícil. Entonces, se le programaba a esta máquina Deep Blue a que aprendiera a jugar al ajedrez y Deep Blue le ganaba a Kasparov y era lo mejor que había en el mundo para jugar al ajedrez. Ahora, vos le pedías a Deep Blue que jugara a las damas, era incapaz. Hoy lo que está apareciendo, y esa es la gran revolución, es la inteligencia artificial genérica. Es decir, máquinas que vos les podés enseñar lo que vos quieras y que por lo tanto son baratas y accesibles. Y cualquiera de nosotros, de hecho hay, digamos, en la nube, sitios donde vos podés acceder a servicios de inteligencia artificial sin comprar nada. Ahora, esto es brutal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, la inteligencia artificial implica que las máquinas empiezan a aprender. Por primera vez en la historia, las máquinas no van a hacer lo que se les programó, sino que la máquina es capaz de aprender por distintos mecanismos, ¿verdad? Con lo cual, abre un mundo. Pero no solamente eso. Las máquinas son hoy capaces de reconocer objetos mejor que un ser humano. Vuelve a mostrar fotos de pájaros y te los reconoce, o fotos de enfermedades, o fotos de lo que vos quieras, y te hace un mejor diagnóstico que un médico, ¿verdad? Entonces, es brutal. O sea, tienen capacidad de reconocimiento de imagen mejor que los seres humanos. Piensen lo siguiente. Ustedes empezaron a estudiar, digamos, su escolarización empezó a los 2, 3 años de edad, ¿verdad? Es decir, hace como 20 años que ustedes se están formando. Todo lo que ustedes aprendieron durante esos 20 años, esa información que ustedes fueron recibiendo paulatinamente, una máquina la puede recibir en cuestión de minutos. Y sabe todo lo que ustedes saben, con la diferencia de más que la máquina no se olvida. Una máquina se lee en una biblioteca en cuestión de minutos. ¿Quiere decir esto que las máquinas nos van a sustituir a todos y el mundo va a hacer una cosa así? No, 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 no. No. Bueno, por supuesto que hay mucha discusión al respecto, ¿verdad? Pero aparentemente hacia lo que estamos yendo es a una combinación de hombres y máquinas, digamos. No sé si escucharon hablar del ajedrez centauro. El ajedrez centauro, hago una historia corta, es lo siguiente. Kasparov quedó bastante enojadito cuando perdió con Diplu, digamos, ¿no? Él era el ajedrecista número uno y desapareció del mapa durante bastante tiempo. Y en determinado momento apareció nuevamente Kasparov con una nueva modalidad de ajedrez. Que alguien le puso ajedrez centauro. Centauro por la bestia esta mítica, digamos, que era mitad hombre y mitad animal, ¿verdad? El ajedrez centauro es un ajedrez en el cual compite un hombre con una máquina versus otro hombre con otra máquina. Y resulta que un hombre con una máquina juega mejor que un hombre o juega mejor que una máquina. O sea, la combinación de ambas cosas termina siendo mejor que cualquiera de las dos por separado. Entonces, sin duda que va a haber, digamos, un cambio laboral enorme en los próximos años. Sin duda, ¿verdad? Mucho más acelerado de lo que estamos acostumbrados en todo sentido. Y en marketing, ni qué hablar, ¿no? O sea, el futuro del marketing tiene que ver con el manejo de bases de datos, ¿sí? Nunca antes en la historia de la humanidad se ha generado tanta información y se viene todo el tema de, habrán escuchado hablar del Internet of Things, ¿no? Y cómo las cosas empiezan a generar información y todo genera información y tu auto genera información y tu heladera. O sea, las bases de datos que hay es infinitamente grande hoy en día, ¿verdad? Pero tenemos justamente la capacidad de poder analizar y sacar cosas de una manera que hubiera sido absolutamente inimaginable hace pocos años gracias a estos desarrollos de inteligencia artificial. Pero bueno, igual, digamos, una cosa no sustituye a la otra, pero que va a cambiar nuestra profesión y en general la sociedad, pero sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, ¿verdad? Bien, y para ir redondeando, dos cosas. A mí hay una cosa que alguna vez escuché y que siempre me ayudó, tanto en mi época, digamos, de trabajo en puesto de línea como en mi época como emprendedor. Pero, ¿qué pasa? Y sobre todo cuando uno tiene desafíos, cuando uno tiene problemas, cuando las cosas no salen, uno tiende a hacer esto, ¿sí? El problema es la economía, el problema es la competencia, el problema es los de administración, el problema es sistemas. Y es verdad todo eso, ¿no? Salvo que uno esté alucinando, esas cosas son verdad. El tema es que todo el tiempo que le dediquemos a hacer esto, digo, salvo que actuemos y solucionemos eso, ¿verdad? Pero criticar la economía o el contrabando, no podemos hacer nada sobre eso, ¿verdad? A mí hay una pregunta que es fundamental de hoy, que es clave que uno mismo se haga. Está bien, el problema es aquello, aquello, aquello. ¿Qué voy a hacer yo al respecto? Hasta que uno no doble el brazo así, todo lo demás es pérdida de energía, es energía mal enfocada. No adelanta nada hacer esto. Está bien identificar los problemas, obviamente, ¿verdad? Pero hasta que yo digo, bueno, ¿qué voy a hacer yo al respecto? Acuérdense de esa pregunta. Porque todos somos humanos, ¿verdad? Y a todos nos gusta ver que el origen de nuestros problemas está afuera, no somos nosotros. Es reconfortante sacarnos el problema de encima. Pero así como es reconfortante, es anquilosante, nos quedamos, ¿verdad?, de donde estamos, y eso termina transformándose en una excusa frente a nosotros mismos y frente a los demás de por qué no logramos aquello que nos habíamos propuesto lograr. Entonces, eso es fundamental, es una actitud fundamental. No importa si ustedes están en una empresa o si ustedes están en su propia empresa, digamos, ok, está bien, ¿qué voy a hacer yo al respecto? Acuérdense, acuérdense que es clave. ¿Está bien? ¿Sí? Y para terminar, le voy a contar, esto no lo aprendí trabajando, lo aprendí yendo a ver a Paul McCartney. Me acuerdo cuando vino la primera vez a Montevideo, año 2012, ahí sí, ustedes ya se acuerdan de las cosas, ¿no? Me acuerdo que fui con mis hijos, ¿sí? Y claro, para mí, a ver, los Beatles fueron la banda musical de mi juventud, digamos, ¿no? Aclaro que los Beatles ya se habían separado, parece, cuando yo era adolescente, ¿no? Pero igual, o sea, era Beatles a full, mi adolescencia fue Beatles a full todo el tiempo. Y yo, la verdad, nunca hubiera esperado poder ver ni siquiera uno de los Beatles, la verdad, no pensé que se fuera a dar. Con lo cual, para mí era un momento de emoción, de alegría, y sobre todo ir con mis hijos y ver que a ellos también les gustaba y cantábamos y esto y lo otro. Estuvo espectacular, ¿no? Esa, esa. Pero al mismo tiempo que yo estaba escuchando y cantando con mis hijos y disfrutando de escuchar a Paul McCartney, yo decía, este tipo nos está dando a todos una lección sobre cuidado de sus clientes. Entonces yo decía, me tengo que acordar, me tengo que acordar, cuando llegue a casa tengo que anotar esto, tengo que anotar esto, porque son las cosas que estaba aprendiendo esa noche mientras escuchaba a Paul. Pero además, digo, esto me parece particularmente importante, porque, a ver, Paul McCartney es el músico más exitoso en la historia de la música. O sea, nadie tuvo más premios, más reconocimientos, más... O sea, como lo quieran medir, sin duda, ¿verdad? Además, los Beatles cambiaron la historia de la cultura de Occidente, ¿verdad? De la música. Los Beatles eran cuatro, quedan dos. El otro que queda no sabe cantar, con lo cual, si hay un bien escaso, es este, digamos. Hasta hay un planeta que tiene el nombre McCartney. A ver, si yo tuviera un planeta con mi nombre, yo sería insoportable, digamos, ¿no? Ya sabes, los invito a mi planeta, vayan, ¿no? Les paso la... No, pero de verdad, o sea, el tipo podría haber venido una actitud de divo absoluto, ¿no? Bénsame la mano, soy Paul McCartney, ¿no? El mayor músico en la historia del siglo XX. Perfectamente, perfectamente, ¿verdad? Porque, a ver, la verdad que lo es. Y yo veía al tipo en actitud de atención al cliente. Yo decía, esto es brutal, ¿no? Entonces, les voy a contar cuáles son las siete cosas que aprendí esa noche escuchando a Paul McCartney. La primera. O sea, respetá a tu público, ¿sí? El show estaba citado para las ocho. A las ocho en punto se apagaron las luces, ¿sí? Y ocho treinta en punto salió él a escenario. Mientras estaba apagando las luces había... Es decir, no es que soy Paul McCartney y llevo la hora que quiero, igual yo soy el ídolo. No, no. Yo te lo prometí a las ocho, esto es a las ocho. Si yo te prometí esto el miércoles, te lo tengo que entregar el miércoles, ¿no? Entonces, prometan lo que van a cumplir, ¿verdad? Y cumplan lo que prometieron con sus clientes. Respeten a su público, ¿no? No importa quién seamos, respetemos a nuestro público. Segundo. Habla el idioma de tu público. Todo negocio, toda actividad, todo rubro tiene su jerga técnica. Todos. El médico, el mecánico, el financista, todos. Una cosa que me llamó la atención del concierto es que Paul todo el tiempo hablaba en español. Hablaba en español, ¿verdad? Y hacía ese esfuerzo más allá por comunicarse con los que estábamos ahí, que éramos sus clientes. Y una cosa que personalmente me hizo sentir bastante mal es que a los dos días de tocar en Montevideo, tocaron en Asunción y les habló en guaraní. Y yo dije, yo hace cinco años que voy a Asunción y no sé decir ni siquiera gracias en guaraní. Y desde ese entonces me puse a aprender palabras en guaraní. Por lo menos para tener ese gesto, esa delicadeza de... Pero más allá de si hablamos español, guaraní, francés, lo que sea. Es el hecho de yo me acerco a vos, ¿verdad? Yo te explico en términos que vos entiendas. No te quiero impresionar con las palabras difíciles que sé decir, sino que yo, vos sos lo importante acá, ¿no? Vos sos el cliente. Entonces, hablemos el idioma de nuestros clientes, ¿verdad? Tercero, preparación y cuidado del detalle. Miren, aquí se aplican otras P, no las cuatro. Estas son las cinco P. Las cinco P son preparación previa previene la pobre performance. Preparación previa previene la pobre performance. A ver, todo estaba perfectamente coreografiado. Uno diría, bueno, es un espectáculo de música pop, salto, grito, voy a lo que... No, todo estaba perfectamente coreografiado. Él sabía al final de cada canción dónde se tenía que parar, miraba al piso, leía lo que decía en el piso que tenía que decir. Todo perfectamente coreografiado, ¿verdad? Eso, preparación previa previene la pobre performance. Y en un momento, no sé si acuerdan los que estuvieron, que todo el backlight que tenía se apagó. Se le apagó todo. ¿Qué hizo Paul? Siguió cantando, ¿sí? Y otra lección, aislemos al cliente del problema. Al cliente no le importa si el problema fue de administración, si fue de logística, de finanza. Aislemos al cliente del problema, ¿sí? El show debe continuar. Dentro de casa arreglamos el tema. Cuarto, dele más de lo que esperan. El show duró casi tres horas. A ver, yo con haberlo escuchado una hora o una hora y media estaba feliz de la vida, era más de lo que hubiera esperado que... ¿Verdad? Casi tres horas tocando. Pero no solamente la cantidad de tiempo, sino el hecho de que... Decía cosas, por ejemplo, bueno, esta va a ser la primera vez que toco esta canción en América Latina. Y yo, ay, qué momento histórico estamos viviendo. A todas les debe decir lo mismo, digamos. Debe tener alguna canción para cada caso. O esta es la misma guitarra que tocábamos con John aquella noche que compusimos. Ay, Dios mío, ¿no? No, te dejaba un nudo en la garganta. Pero es eso, o sea, podrían no haberlo dicho, ¿no? O vayas a saber que... Pero es eso, Tomá, te quiero agasajar, te quiero dar estos pequeños regalos, ¿verdad? Porque son mi cliente, ¿sí? Quinto, trabaja muy duro, lo que ya hablamos, ¿sí? Una de las cosas que a mí me llamó la atención es que desde que empezó hasta que terminó, el tipo no salió del escenario. Y dice, bueno, andá, toma un vasito de agua, está todo bien, descansá un poquito. No, tiene 70 años, ¿viste? Le va a dar algo. Pero es eso. A ver, tiene 70 años y un show cada tres días, ¿verdad? Es agotador, es agotador. Pero nuevamente, el tipo tiene claro cuál es su catedral. Créame, no lo hace porque no llega a fin de mes, ¿no? Pero es eso. ¿Cuál es mi catedral? Y bueno, estar en contacto con el público es lo que me gusta, lo que hago, ¿verdad? Trabaja muy duro. Sexto, hay que divertirse en lo que uno hace, ¿no? A ver, todos tenemos días buenos, días malos, meses buenos, meses malos, años buenos y años malos, ¿sí? Me peleé con mi jefe, me mordió el perro, lo que ustedes quieran. O sea, pero lo que uno tiene que decir, bueno, a ver, esto, esto es lo mío, yo disfruto haciendo esto, ¿sí? Yo realmente me gusta lo que hago, entiendo la importancia de lo que hago, ¿sí? Porque si no es así, lo mejor que podemos hacer es cambiar dentro de la empresa o a otra empresa, ¿sí? O lo que sea. Pero a nadie le sirve si yo estoy haciendo algo que no es lo mío. Porque si esto no es lo mío y yo no lo disfruto, lo notan mis clientes. Por lo tanto, a ellos no les sirve. Y por lo tanto, tampoco le va a servir a la empresa. Y tampoco te sirve a vos, porque lo peor que te puede pasar es que cuando tengas 60 años y mire tu vida para atrás y digas, pa, la verdad, vendí toda mi vida algo en lo que no lo creía. La verdad, no está bueno eso, ¿no? Entonces, uno tiene que buscar aquellas cosas en las que fluye, ¿sí? Y cuanto más uno se mete en algo, más fluye en eso, ¿verdad? Yo veía, por ejemplo, el baterista. El tipo irradiaba felicidad, de verdad. Tiene una sonrisa que le daba vuelta la cara. Era envidiable la felicidad de este tipo, ¿no? Y uno me dice, ah, ¿qué querés? Está tocando con Paul McCartney. Yo estaría feliz. Sí, claro, pero te quiero ver hacerlo cada dos días cambiando hotel, cambiando de país, con avión en el medio. Es un laburo como cualquier otro. Al final es un trabajo, ¿verdad? Y es agotador. Pero es eso. ¿Disfrutás de tu trabajo? ¿Sí? ¿Entendés lo que estás haciendo? ¿Entendés el impacto que tienen otros? ¿O no? ¿Sí? Ahí es donde uno fluye, ¿verdad? Y séptimo y último, seamos agradecidos. Una de las cosas que me llamó la atención es que Paul en todas y cada una de las canciones agradecía los aplausos. Nuevamente, él podría haber estado en actitud de divo y decir, bueno, soy Paul McCartney, lógico que me aplaudan, ¿no? Soy el divo de la música. Sin embargo, el tipo en todas y cada una de las canciones agradecía los aplausos. Pero más que los aplausos, yo creo que estaba agradeciendo el hecho de que estuviéramos ahí, que lo hubiéramos ido a ver, que lo hubiéramos ido durante años, que hubiéramos sido sus clientes, que lo hubiéramos ido durante años. Es eso lo que estaba agradeciendo. Cuando uno tiene un cliente, ese cliente le dejó de comprar a otro para comprarle a uno, ¿verdad? Es eso. Esa confianza, esa preferencia, ¿verdad? Eso es lo que estamos agradeciendo. Y además yo creo que más allá de los clientes y todo eso, ¿qué pasa? Y sobre todo pasa mucho en el ámbito empresarial, que uno está siempre pensando en lo que falta, la meta, el crecimiento y lo que no alcanzamos. Y está bien siempre querer más y crecer y demás, pero yo creo que tenemos que hacer una pausa de vez en cuando y pensar en lo que sí alcanzamos, en lo que sí tenemos, en lo que sí hemos logrado. Tenemos que hacer esa pausa y aplaudirnos un poquito a nosotros mismos, decir, ok, todo lo que, a ver, está bueno. A ver, ustedes han logrado una cosa que mucha gente desearía, querría, ¿verdad? Y que por distintos motivos han apodido. Claro que sí, ¿verdad? Y así con todo, porque siempre estamos mirando lo que falta, ¿no? Miremos lo que tenemos, ¿no? Somos unos privilegiados en este mundo. Entonces, creo que es fundamental, ¿verdad? Si uno disfruta lo que hace, agradecer, ¿sí? El tener el trabajo, la actividad que uno tiene, ¿verdad? Agradecer lo que hemos aprendido, ¿verdad? Lo que hemos madurado, lo que hemos crecido, ¿verdad? Y por lo tanto, sobre todo, agradecer lo que somos, ¿sí? Lo que nos vamos transformando momento a momento. Así que, bueno, siendo consistentes con este último punto, felicitaciones a todos ustedes, éxitos y muchísimas gracias. Aplausos Aplausos